Cualquier cosa que tú hagas con el régimen y mucho más esta payasada de ese consejo electoral que quieren hacer nuevo, que no es nuevo, que es simplemente un maquillaje para poner los mismos operadores que ellos les interesa para seguir teniendo el control sobre los votos en Venezuela, sencillamente pues eso no tiene ningún sentido. Y cualquiera que se preste para eso no es un opositor, es un cómplice. Así que además yo digo otra cosa, se habla de unas elecciones regionales. ¿Elecciones regionales para qué? En Venezuela el mapa geopolítico cambió. Venezuela no tiene 23 estados. Venezuela tiene una cosa ahora que se llaman SODI y REDI, zonas de defensa integral y los REDI que son, digamos, reyes y reyesitos. Todo eso, grupos de tres y cuatro estados entregados a un mayor general y cada estado tiene un reyesito, tiene otro general. Es decir, que cualquiera que crea que va a ser gobernador de un estado no va a ser gobernador de nada. Bueno, va a ser gobernador de una caja vacía, inclusive posiblemente hasta le dejen el edificio al gobernador. Vaya, entre y va todos los días, toma café y se va. Pero definitivamente no va a ser el gobernador absolutamente de nada. O sea, que prestarse para eso es sencillamente perder el tiempo y hacerle juego al régimen. Yo, Iván Simonovic, como comisionado de Seguridad de Inteligencia, como policía, expreso político y venezolano, pienso pues que hacer cualquiera de estas cosas no sería más que hacerle la jugada al régimen una vez más. Gracias.